Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número 72 y bueno, en esta ocasión vamos a romper el patrón de estar platicando con artistas del estado de Chiapas. Y bueno, vamos a irnos a Jalisco, precisamente a la capital y vamos a platicar con Javier Velázquez. A mí, la verdad, tenía ratito que quería mandarle el mensaje. Y precisamente no lo hacía porque iba a pasar lo que nos ha pasado, ¿no? Como muchos episodios que agendamos y a la mera hora no sucede por otras cosas, por urgencias, por motivos realmente válidos. Y bueno, hasta este momento nos ha tocado platicar, ¿no? Y qué gusto, Javier, que puedas tener la oportunidad también de compartir este tiempo con el podcast y con todas las personas que lo puedan llegar a escuchar. ¿Cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación a su podcast. Gracias por permitirme ese espacio para compartir un poco sobre mí y para difundir el arte en todos los medios. Y nada, estoy muy feliz de estar aquí y sí, emocionado. Perfecto. Bueno, yo estaba checando muy bien todo lo que había de ti en internet. Para eso sí estoy medio chido para encontrar muy bien esas etiquetas. Y bueno, veo que no solamente es la ilustración, que no solamente son las cuestiones visuales, sino que también son cuestiones literarias y de otras expresiones artísticas, ¿no? De las que también te dejas llevar. ¿Cómo empiezas a conectar con ellas a lo largo de la historia? Digamos que si ponemos una línea del tiempo, ¿cómo empiezas a marcar esos hitos, no? Compártenos eso. Claro, pues, antes que nada me presento un poco rápido. Soy Javier Velázquez. Como les he dicho, estoy ahorita en Guadalajara. Pero yo soy de Veracruz, del sur de Veracruz. Estuve, pues, ahí nací. De ahí estuve en Puebla, viviendo un poco. Y ahora estoy aquí en Jalisco. Y estoy aquí por hospital, en el TEC de Monterrey. Y tengo una beca del 100%. Entonces, pues, estamos aquí aprovechándola. Y ya estoy a dos de graduarme. Y justo como mencionabas, creo que a lo largo de mi camino artístico desde pequeño, pues, me han llamado la atención muchas disciplinas, muchas áreas dentro del arte. Desde la ilustración, el arte conceptual, al hacer person motion, el diseño gráfico, muchas cosas. Igual me encanta el arte tradicional, las acuarelas. Entonces, creo que soy como un mix de muchas cosas que me han inspirado a lo largo de mi vida. Y muchos artistas que yo admiro. Siempre como que me gusta ver lo que están haciendo para yo poder adaptarlo a mi estilo o experimentar cosas nuevas. Y no solo quedarme estático en una disciplina. Porque siento que soy una persona que siempre está en movimiento y siempre está buscando algo nuevo que hacer, algo nuevo que aprender. Y justo eso ha hecho como que tenga diferentes áreas en las que muevo. Perfectísimo. Qué chido todo esto que compartes. Y es bien importante, ¿no? De hecho, creo que tus ilustraciones, lo primero que me transmiten a mí es, son muy amigables. Y entonces siento que es mucho de disfruta, ¿vale? Y compartes muchas situaciones. Entonces, yo interpreto que eso es lo mismo que tú haces, ¿no? Cuando comentas esto, ¿no? Que te gusta estar explorando, compartiendo y haciendo muchas cosas. Ahora, demos este pequeño salto y llegamos a esta pregunta interesante, ¿no? De cómo llegas a estudiar esta carrera de animación y arte digital. ¿Qué onda con esa decisión? Porque, pues, al final de cuentas haces muchas cosas, ¿no? Y, este, creo que hay algo ahí que en esa balanza pesa más. No, pues, yo desde que pude estar en la prepa saber que yo quería estudiar algo artístico. Como que siempre me ha ido bien como que las matemáticas entre otras áreas. Pero yo decía, no me llena eso. A mí me llena hacer algo artístico. Y, nada, estoy buscando ahí como carreras que tuvieran cosas que me gustaban. Y encontré esta animación. Y para eso, entonces, me llamó mucho la atención. Dije, yo quiero todo lo que viene ahí. Y de la nada, como que llegó esta oportunidad del TEC. Que me enteré que había un programa que daba becas del 100 y todo esto. Y, sí, lo veía como algo un poco imposible porque sí estaba complicado como entrar y todo eso. Pero, después de un largo proceso, pues, sí quedé en TEC. Y, sí, elegí esa carrera porque era la que más se acercaba a todas las cosas que quería hacer. Y, como que, desde chiquito siempre mis sueños fue contar historias y que tuviera, no sé, una película, mis personajes, todo eso. Y, pues, la carrera de animación, ves mucho de eso para poder llegar a estar en algún futuro en alguna pantalla del cine. Entonces, siento que por eso fue la decisión de la carrera. Órale, qué chido, ¿eh? Qué padre que al final, pues, tengas esa convicción de decirlo de esa manera. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia de estar en la carrera? Porque, al final de cuentas, en tu página web, pues, ya tienes algunos proyectos, ¿no? Realizados. Este, y, pues, quiere decir que no te estás esperando, literalmente, a salir de la carrera como para empezar a desarrollarte como creador, como artista, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo ha sido esta experiencia de estudiar? Pues, ha sido muy, muy retante, muy, muy bonita, pero también muy agotadora y muy, pues, estamos en un medio donde siempre se nos exige más. Siempre vemos más cosas, más impresionantes. Y, pues, como artista ves, a veces te comparte y todo esto. Entonces, pues, lo que he hecho como para estar en la universidad y ya tener proyectos y cosas así, es enfocarme en hacer cosas que me gustan, que me llaman la atención, contar historias que a mí me gustaría escuchar de otras personas. Entonces, en la mayoría de los proyectos que me involucro o los que yo hago, trato de siempre ponerle mi esencia y ponerle cosas que a mí me gustaría ver en la pantalla. Y, nada, es cuestión de experimentar mucho. Me gusta mucho, como te mencionaba antes, no quedarme quieto. Entonces, he estado en proyectos de stop motion. Cuando empecé, yo me imaginé estar, porque yo me metí como para el lado de la animación. Yo decía, yo quiero ser animador. Pero cuando entras a la carrera te das cuenta que hay una manito de oportunidades y de posibilidades. Y no es que ya no me gusta la animación, sino que encontré diferentes áreas que me llaman la atención. Por ejemplo, la creación de personajes me encanta mucho y siento que es algo en lo que, en todos los proyectos en los que he estado, he trabajado. Entonces, ya se ha convertido como en una fortaleza que considero que tengo. Poder estar en diferentes proyectos me ha dado esa oportunidad como de tener diferentes visiones. Entonces, por ejemplo, hace un año me aventé un cortometraje solito en stop motion. Y fui todólogo ahí porque hice los personajes, hice el arte conceptual, hice escenarios. Dirigí y produje. O sea, también tenía que estar llenando Excel, está llenando cosas más como de producción. También tuve que aprender a usar cámaras, iluminación, sets, postproducción. Entonces, siento que ese proyecto, por ejemplo, me dio una visión muy amplia de toda la industria y de qué a mí me gustaría hacer. Porque, por ejemplo, en el área de producción, yo dije, no, es que lo mío no es estar como organizando mis tiempos y así. Todo esto, lo mío es más como de esta área creativa. Y justo, justo me ha ayudado a tener un panorama más amplio de lo que me gustaría hacer en un futuro. Ándale, perfecto. Este, qué chido. Este, me surgió una pregunta antes de... Tú dile, tú dile. Tenía escrita. Este, con esto que estamos hablando de que estamos, bueno, de que está siempre en movimiento. Últimamente he repetido esta pregunta, ¿no? Cómo llevan su agenda, ¿no? Cómo es que Javier empieza a organizar su agenda, ¿no? Este, o cómo lo lleva, ¿no? Es así, Alay se va, lleva su agenda, tiene un horario marcado para hacer las cosas. ¿Qué onda? Cómo tienes que trabajar tú en ese ritmo que tú llevas. Pues, va dependiendo mucho como en la temporada de mi vida que estoy, por ejemplo, ahorita. Que ya estoy a punto de graduarme, también es un poco un caos el tener que ya ver como el mundo laboral más cerquita. Aunque, digo, como que desde que empecé la escuela he estado trabajando, entonces no se siente tan pesado. Pero sí, básicamente, un día como siento Javier a ver qué tengo que hacer de trabajo. Por ejemplo, ahorita estoy en un proyecto con unos amigos que van a hacer un proyecto 3D, por ejemplo. Y yo estoy como haciendo un proyecto con otros compañeros que es en 2D. Y ahí también estoy haciendo personajes. Y también tengo mis propios proyectos personales. Entonces, pues, es más que nada como encontrar ese valor. ¿Qué quiero hacer? Porque como artista también, creo que es importante priorizarte. Y decir, no solamente voy a trabajar con personas y en proyectos, sí. Sino también decir, ¿yo qué quiero contar? ¿Yo qué quiero expresar de mí? Y justo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo como una serie de ilustraciones inspiradas en mi vivencia en diferentes partes de México, en los diferentes estados en los que he estado o que he visitado. Y es un proyecto como que tengo ahorita personal que quiero sacar como ilustraciones, sí, de que situaciones ocurrentes, cosas que me gustan y así. Y está inspirado en lugares donde crecí. Yo crecí en el Itlán, Veracruz. También, pues, cerca tengo Juárez, Acostoria, Caque, tengo playa, tengo diferentes cosas. Crecí después en Puebla. Entonces, también por ahí ando a hacer unas cositas como inspiradas en Puebla porque me gustan mucho. Y sí, y también como que en parte de mi agenda, no sé, los fines de semana o cuando puedo, me da esa oportunidad como de salir al exterior y ver qué hay en el mundo real. Porque me gusta mucho inspirarme de lo que me rodea, las calles, los lugares, soy de las personas. Como artista que hace personajes, para mí es muy importante salir al mundo real y ver personas porque puedes ver un personaje en alguna persona que digas, wow, se ve muy icónica cómo está vestida o esta señora se veía muy, no sé, muy cool haciendo lo que hace o trabajando o así. Entonces, sí, creo que es como un balance de trabajo y lo personal para poder como sobrevivir en este mundo artístico. Perfecto. Qué chido, qué chido que puedas hacer todo lo que haces, la verdad. Y respecto a eso, la pregunta sería, o bueno, el tema sería cómo has desarrollado tu estilo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita el último fragmento que mencionabas sobre que necesitabas salir afuera y observar a las personas y rescatar, por ejemplo, imágenes de los demás, que también es parte de tu proceso creativo. Por ejemplo, para mí, que yo practico más la fotografía, pues serían como que empezar a buscar fotografías en el espacio. Pero tú en ese sentido, ¿cómo has empezado a desarrollar tu estilo? Porque, por ejemplo, yo veo tus ilustraciones y son totalmente, no sé, yo digo, wow, eso necesita estar en algún libro de cuentos infantiles o algo así. Porque la verdad, sí, así se ven muchos, muchos de ellos. Y digo, no manches, están muy chidos, están muy padrísimos. Y tendrían que estar en lugares que son muy bien recibidos, así con ese estilo, ¿no? Muy amable, muy acogedor a la vista, ¿no? Y si cuenta una historia muy chida, pues mucho mejor, ¿no? Y eso también te ha tocado trabajar, como lo has contado, ¿no? En este trabajo de cortometraje, de stop motion. Pero cuéntanos cómo has ido desarrollando este estilo que tú tienes. Ay, primero que nada, muchas gracias. Se siente muy bonito. Y justo, creo que como artista, es una pregunta muy recurrente de que, ¿cómo encuentro mi estilo? Y claro que la tuve y aún la sigo teniendo, pero como que justo en esta época de mi vida, siento que muchas personas me han dicho eso, de que, o sea, no es por presumirlo, claro, porque es un trabajo que he venido trabajando demasiado en él, de que veo una ilusión y dice que estoy ahí. Para mí es un gran cumplido, que me pueden decir eso. Porque justo creo que encontrar, creo que tu estilo siempre puede estar evolucionando y transformados y todo, pero siempre va a tener su esencia. Algo que tú digas, por más que cambie, esto es de X persona. Y pues ha sido un camino largo, o sea, dibujo desde que tengo memoria y siempre en mi estilo me gusta representar las cosas que a mí me llama la atención. Y lo que a mí me gusta visualmente, trato de replicarlo. Soy mucho de, por ahí, una vez leí en un libro que se llama Proba como un artista, que es un libro muy cool. Está muy rápido de leer y está muy cool porque aprendes mucho que para encontrar tu estilo, para encontrar lo que te haga único, le robes a tus artistas favoritos, básicamente. Pero no le vas a robar a uno, le vas a robar a todos los que tienes. De cada persona que me inspira, de cada artista, de cada amiga que veo y digo wow, eso está muy cool, le robo eso, se lo pido prestado. Y voy como metiendo en una licuadora todo lo que me gusta, de que, no sé, los ojos de esta persona, de esa artista me gustan como las orejas y el color y así. Y creo que lo mezclo y al final sale algo que tiene mucha inspiración de gente que yo admiro, pero al final ya se convierte como algo único y algo mío. Bueno, eso he hecho para como tener mi estilo y mantenerlo constante y también como en algún futuro me gustaría como incursionar en esto de la ilustración infantil o cuentos para niños o cosas enfocadas como a los infantes. Entonces trato de pensar lo que les gustaría a ellos ver. Y sí, básicamente, hacer las cosas como muy tiernas, adables, digeribles. No solo para los niños, para las niñas y los niños, sino para vermos algo cute y decimos, ay, no, está muy bonito. Entonces creo que el arte infantil no es nada para los niños, es para todo el mundo. Ándale, es correcto, es muy correcto. Y qué chido, cómo ha sido contando todo esto, ¿no? Y al final le cuentas, qué padre, qué padre que te hayan servido esas técnicas que mencionabas del libro. Qué padre, en serio, qué chido que puedas formar eso. Yo a veces, a mí sí me cuesta rescatar elementos muy particulares, pero ya luego sí encuentro como que estilos de las cosas. Pero es muy tarde cuando ya lo encuentro. Mira, así pasó. Ahora, Javier, me gustaría hacerte esta pregunta porque también es muy importante para mí preguntarle siempre a todos los artistas qué onda con esta cuestión de, bueno, de las redes sociales y de los medios que tienen o que tenemos a la mano siempre y cuando tengamos un dispositivo que tenga acceso a internet, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido para ti? Porque, por ejemplo, yo podría decirte que varios artistas que tienen la misma calidad que tú carecen, por ejemplo, de una página web porque dicen que no la saben hacer, por ejemplo, o por cualquier otra razón, ¿no? Porque tal vez cuesta y necesita tiempo y etcétera, ¿no? X motivo. Y no todos tienen organizados un buen perfil, ¿no? En los medios digitales. Y a pesar de eso, ahí es donde comparten la mayoría del tiempo su proceso, su trabajo, dónde van a hacer sus exposiciones. Y digo yo, al final de cuentas, si las redes sociales son un juego, pues, bueno, tenemos que aprender a jugar ese juego, ¿no? Y siento que muchas veces, pues, como que no se sabe, no es que no se sepa, sino que no nos interesa utilizarlas como para esas cosas, ¿no? Y preferimos estar compartiendo solamente memes. Este, pero, ¿qué onda? ¿Tú cómo le has dado esa importancia? Por ejemplo, ahí en la carrera, ¿les comentan esto? ¿Esto lo comparten dentro de la carrera? ¿O es una cuestión que tú has tenido que irte formando? Pues, sí te lo mencionan como de que, ah, pues, es su trabajo, comparto, pero como tal, no te enseñan a veces a compartir su trabajo o cómo hacerlo. Creo que es algo, bueno, en la personalidad, me la paso en redes sociales, es algo que consume mucho. Y luego, siendo artista, pues, me hace mucho sentido como también, si en mi perfil personal comparto mi vida, ¿por qué no en mi perfil de artista comparto todo lo que hago? Y creo que como artistas también nos deberían enseñar orgullosos de lo que hacemos y compartirlo hacia el mundo. Ayer justo veía una charla de Tyler, de Creator, que decía, ¿por qué si te tardaste mucho haciendo esto, no vas a subir una historia y no seguir dándole difusión si le pusiste amor, energía y todo esto? Y cada vez que me siento como así de que, ay, ¿será que comparto esto? Recuerdo como esas palabras y digo, pues, sí, ¿por qué no lo voy a compartir si yo lo hice? Y le puse tanto empeño y tanto amor a este proyecto. Y, pues, ha sido muy de ser constante. Siempre soy muy sencilloso con que mi perfil se vea bonito porque creo que es como tu carta de presentación hacia la gente que te va a visitar, ¿no? Porque a veces nada más se meten a tu perfil tres segundos, si lo ven bonito te van a dar un follow y si no, tal vez ya no te vuelvan a ver. Entonces para mí es muy importante como llamar la atención de la gente así a primera vista. Y nada, las redes sociales igual son muy, como un juego, como tú decías, uno a veces puede subir un dibujo muy padrísimo y así que te hayas tratado mucho y va a tener un garabato con una frase tal vez con la que se identifiquen mil personas y mil personas las van a compartir. Y justo es lo que he tratado de comprender de esto, de que en las redes sociales no nada más vas a hacer arte para ti, vas a hacer arte para también las personas. Y si quieres que sean redes sociales de alguna u otra manera, vas a tener como que hacer cosas con las que las personas se puedan identificar o con las que puedas conectar para que las puedan compartir, para que puedan sentirse como decir, ah, pues yo soy este, o a mí me pasó esto. Porque justo muchos de mis artistas favoritos que yo veo me he quedado como siguiéndolos porque emocionalmente, no sé, y me gustaría a mí ser como esa artista para otras personas que me sigan, como ver que ellas puedan verse reflejadas en mí un poco. Y sí, pues básicamente he estado moviéndome ahí en muchos lados. Hace mucho hice, me abrí un TikTok y me gusta mucho como el TikTok puedes hacer demasiado rápido con un video. Por ejemplo, subirle el de un dibujo de Rosalía. Y ese dibujo lo hice así de que llegué a una clase y dije, ¿por qué no hago esto? Y me lo hice de que en dos horas. Y dudé en subirlo porque dije, ay, no sé si subirlo. Y dije, no, pues... Ya lo hice. Lo compartieron también en Facebook, una página que no fui yo y tuvo muchas visualizaciones. Lo compartí en Instagram y también tuvo buen alcance. Y es donde se siente bonito como artista, ¿no? Saber que tu trabajo lo puedan ver más personal. Se siente muy, muy padre. Pero también es importante saber que no porque no tenga tanta visualización significa que es un mal trabajo. Ándale, perfecto. Qué chido. Qué bueno que terminaste así, ¿no? O sea, nada tiene que ver el talento con el algoritmo. Claro. Eso es definitivo. Este... El talento artístico. Porque el talento quizá con el algoritmo puede hacer que sea un poquito malo. Ese sí. Ese sí puede ser. Y es todo otro arte como saber compartir tus cosas para que peguen en las redes. Sí, tiene todo un chiste. Sí, ándale. Y ahora con las inteligencias artificiales, pues es como que una ayuda un poquito más. Una herramienta que te facilita más, ¿no? Siempre y cuando la sepan utilizar. Pero, Javi, pasemos a las preguntas finales. Son siempre preguntas concisas, pero las respuestas pueden no serlas, ¿sale? Pasemos a la primera. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el amarillo y el verde. Ok, perfecto. Son dos. ¿Tu animal favorito? La jirafa. Ok, genial. ¿Tu música preferida? De artistas mexicanos, me gusta mucho Umbe. Y internacionales, Rosalía. Ok, perfecto. Compártenos. Bueno, si se encuentra en redes sociales o si se encuentra en algún lugar escondida, este, aquel trabajo que consideres tu primera obra. ¿Puedes repetirla? ¿Cuál es la que consideras tu primera obra? ¿Si está en redes sociales o si está en algún lugar guardada? ¿Primera obra? De mis redes sociales tal vez fue un retrato. Me gustaba retratar a personas que a primera obra no, pero no sé. Fue un dibujo. Me gustaba hacer películas, me gustaba hacer películas de chiquito con la cama de mi papá. Entonces, tal vez mi primera obra fue algún cortometraje que yo grabé. Ok, perfecto. Este, el siguiente punto es un, un punto, digamos, de alguna manera muy libre. Este, en el sentido que lo quieran aprovechar las personas que, que le caen al programa, este, siempre le pongo como recomendación y es lo que les pido, ¿no? Que suelten algún, algún mensaje, alguna recomendación, este, pues que siempre tengan a la mano, ¿no? Que siempre compartan, ¿no? Para aquella persona, no necesariamente que le interese el arte o que quiera ser artista o que es creadora, sino que, pues, pueda ser algo más libre, algo más general o puede ser algo específico, ¿no? Como, como te digo, es un punto, es un momento libre, como me puedes, este, soltar el, el choro más, más profundo de, del mundo, este, como puedes decir, miren esta película y hasta ahí se, se acaba, ¿no? Este, pero, pero dale, este, puede ser también algo que, que quizás no, no te terminamos de, no, no, no llegamos a preguntarte, ¿no? Y algo que querías compartir, pero bueno, es momento tuyo. Adelante, Javier. Pues, no sé, me gustaría como dar un mensaje, si, si hay artistas, imagino que sí, escuchándonos, que, que crean en su trabajo, allá afuera que estén escuchando, que crean mucho en su trabajo y que sigan trabajando muy duro para lograr resultados increíbles y cogerlo. Y sé que es muy complicado ser artista porque nadie nos enseña y hay mil, mil posibilidades de cómo ser un artista, ¿no? Yo he visto de alguna manera, entonces, sí, que salgan al mundo exterior a inspirarse, cualquier cosa puede ser inspiración. Desde una persona que vaya caminando hasta un, un atardecer que vean, una cafetería bonita a la que vayan, cualquier cosa puede llenarnos de inspiración. A mí me gusta, literalmente veo algo que me inspira y le tomo foto porque digo, no sé, me puede servir de referencia para algo. Entonces, sí, que vayan, que salgan afuera al mundo a llenarse de inspiración, que se rodeen de gente talentosa también es muy importante y de que hagan amigos muy, muy creativos porque son las personas que te impulsan a seguir haciendo cosas que te gustan. Y también te, te ayudan a encontrar otras pasiones y otras cosas que te pueden llamar la atención. Entonces, nunca se limiten como, yo nada más quiero hacer esto porque como artistas es muy importante que también seamos multidisciplinarios y que tengamos mucho, tengamos como muchas cosas que, en que, en que vos puedas estar ahí o en que en plática puedas estar de que, ah, fulanito sabe hacer esto. Y así, así son como se hacen las conexiones. Y sí, ese es mi mensaje, como que nunca dejen de quedar y que, y que sigan trabajando muy, muy, muy fuerte para lograr sus sueños y lo que les gusta. Perfecto, qué chingón. Este, muchas gracias, ¿eh? Este, en realidad, este, está muy genial lo que compartiste y me parece muy, muy padre hacer ese ejercicio, ¿no? Eso de significar cada momento que puedas encontrar, ¿no? En, en tu, en tu vida cotidiana. O sea, eso está muy genial, este, y quizás si de repente terminas siendo fotógrafo también, ¿no? En eso que estás capturando cada momento que dices que. Claro, sí, tuve mi etapa también de tomar fotos. Ándale, exactamente, ya ves. Sí, no la, no la he seguido practicando, pero en su momento tomé fotos y claro que te ayuda mucho como artistas a ver una buena fotografía. También como artistas hacemos fotografías cuando hacemos paisajes y todo esto. Sí, definitivamente, eso está muy chido y te ayuda, este, demasiado. Eh, ahora, este, Javier, para finalizar el, el capítulo, eh, compártenos, eh, tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Dónde anuncias cada cosa nueva que, que, que produces, que, que haces, eh, que participas? ¿Dónde podemos encontrarte? Compártenos. Bueno, en todas las redes, mis, perdón, en todas mis redes sociales estoy como Javier Drawings. Eh, ahí subo todo lo que hago en Instagram, en TikTok y también me abrí YouTube hace como un mes, dos meses. Eh, y sí, ahí van a encontrar todo lo que hago y casi siempre ni está ando publicando ahí. Si no, si no son videos o dibujos o, o algo, pero sí. Y también, pues, ahí está en mi link, mi página web, donde si quieren ver más detallado como trabajos en los que he trabajado como director, creativo y todo eso, ahí, ahí lo pueden encontrar. Perfectísimo. Bueno, pues, muchísimas gracias, este, Javier, la neta, este, un gustazo, este, y un placer y un honor, este, que le hayas caído al podcast, este, sí, la neta, ya te lo, ya te lo dije, ¿no? O sea, lo que haces me parece muy, muy chido, este, la neta, sí, 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 es, es genial, eh, la neta, sí. Muchas gracias. Este. Este. Te agradezco mucho por la invitación igual. Ándale, perfectísimo. Y bueno, pues, muchísimas gracias también a todas las personas que lleguen hasta este momento del, del episodio, este, compártanlo, este, sigan el trabajo de, de Javier. Eh, me parece que es muy chido y creo que debe de ser compartido como, como debe de ser, ¿no? Este, aparte de que el algoritmo tenga de que ser amable, uno también puede, puede ser más amable, ¿no? Y picarle y hacerle trampa, este, en realidad al algoritmo. Entonces, este, pues, nada, eh, lo mismo les pedimos con, con el podcast, compártanlo, denle like, este, escuchen a los 71 artistas que hay detrás de, de este episodio y síganos para que escuchen los demás que vienen después de este, ¿no? Y bueno, Javier, nos vemos en una próxima ocasión, quizás en otro episodio y hablando de algún otro proyecto que, que vaya saliendo, ¿no? Este, recién de la, de la estufa. Y nada, para los demás, nos vemos en la próxima ocasión. Ah, sí, igual mucho éxito para, para el podcast. Espero que le vaya muy bien y que sigan llegando artistas talentosos, brillantes, a compartirnos sus experiencias. Ándale, perfecto. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Bye, bye.